¿Qué pasa, tunantes? Pues nada, aquí estoy alucinando viendo la moto girar así, ¿la veis, no? Increíble. Bueno, las noticias que traigo hoy van relacionadas con las motos y es porque, bueno, aquí está bugueada, que gira ella sola y esas cosas, bueno, como veis es solamente cuando lo pones en pausa, si lo pones normal, si pones el juego se pone normal, pero cuando lo pones en pausa, pues bueno. Bueno, eso no es nada en comparación a lo que me ha pasado en la otra partida y es que no la voy a seguir, no la voy a seguir, cuando me refiero a la otra partida me refiero al Vanilla, a la versión 16.2, a la serie de la 16.2 que estábamos haciendo, porque ya me ha desaparecido la segunda moto que me hice. Sí, tal cual, o sea, he cargado la partida, la he probado a cargar varias veces y no es por, o sea, no lo he mirado y en los foros pone, vuelve a cargar la partida que igual aparece, no, no me aparece, me la marca, pero no está. Entonces, no puede ser que cada vez que crea una moto nueva me desaparezca, así que investigaré, seguiré investigando, intentaré solucionar ese problema, pero de momento teniendo esta serie voy a seguir con esta, que también me está dando problemas, pero bueno, más o menos son solucionables. Y no me enrollo más, vamos a darle caña y como ya habíamos sacado la misión del palito este, vamos a ponernos el nuestro, que no sé dónde está aquí, porque este palo no me gusta a mí. Tenemos esto también, pero no lo podemos aprender todavía, vale, la misión que tenemos ahora, o la meta que tenemos ahora es buscar animales, oigo, es un zombie, pero me ha parecido un animal o algo, no, no, es un zombie. La misión o la meta que tenemos ahora es encontrar animales para completar la misión de Marksman. Marksman es cazador, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, cazador, más que cazador, bueno, no sé cuál es la traducción correcta, pero vamos, es algo así como cazador, o como rastre, bueno, rastreador tampoco, vería. Así que vamos a ver si encontramos animales. ¿Esta casa la teníamos mirada? No, pero no me voy a enredar con casas, porque ya a la hora que es, yo quiero animales. Quiero encontrar animales, me da igual cuál sea. Bueno, no va tan mal para estar generando terreno, la verdad, porque ahora estamos generando terreno, ¿no? Lobo, lobo, ese me cuenta, ¿no? Como animal. Me contará, ¿no? Como animal, digo yo. Ahí se ha cargado un... Los lobos se cargan a los ciervos. Pues vaya. Quita de ahí. Este palo sí que... Este palo sí que sí. Este palo sí que sí. O sea, los lobos se cargan a los ciervos. Sí, el caso es que me ha... Me ha parecido irlo por ahí. Me voy a coger un cuchillo, porque creo que con los cuchillos vamos a sacar más que con el machete, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh? A ver, 8 de carne... 7 de carne... No estoy seguro, ¿eh? ¿Me ha contado? Como en la misión. Me gustaría saber si los lobos cuentan. No, no cuentan. O sea, encima tienen que ser animales. Y, bueno, el lobo es un animal. ¿No? Vamos. Por lo menos en mi pueblo. En mi pueblo el lobo es un animal. O sea, tienen que ser animales... Vale, incluso aquí igual lo pone, ¿no? No, esta no es. Aquí tendré... Ah, con un arco de... Con un arco de madera. Madre que lo pecho al mundo. Con un arco de madera y no tengo flechas. O sea, tiene que ser con un arco de madera. Claro, en plan cazador ahí... A saco. Pues esta misión... Vamos a ir dejándola... Tranquilamente para... Para cuando... Ahí va... Este sitio me parece que ya he pasado, ¿verdad? Sí, ya he pasado. ¿Y este sitio... ¿Es del mod? ¿O es la chatarrería típica? Es la chatarrería típica, ¿no? Sí, o Jung. Es la chatarrería típica del juego. No es nada especial. No es nada especial. Bueno, pues... No sé, vamos a... Vamos a seguir explorando. Lo suyo sería... A ver, podría hacerme... Necesitaría piedra. Porque plumas sí tengo, ¿verdad? Sí, plumas sí tengo. Vale, para hacerme flechas. Me voy a hacer un arco de madera. Por si acaso encuentro animales. Un arco de madera... No me digas que no puedo hacerlo. A ver... Longbow... Woodenbow... Sí, sí puedo. ¿Qué me falta? Ah, plant ciber. Vale, vale, vale. Pues nada, cogemos unos plant cibers. Claro, yo digo... Como que no puedo hacerlo. Sí, por lo por sí. Vamos a hacernos un arquito. Un momento dejamos la ballesta ahí. Flechas... Ah, mira, sí hasta tengo. Tengo, pero tengo pocas. Pero... Vamos a coger algo de piedra. De esta mismo. Y hacemos unas flechitas. Que bueno. Coger las rocas así, de rápido. Y vamos a hacernos unas flechitas. No sé... Unas... ¿Cuántas puedo hacer? 166. Yo creo que con... 50 de momento. Luego haremos más. Si vemos que faltan. Y vamos a buscar... Ah, por cierto. No he puesto el cronómetro. Jolines. Es que... He estado un rato ahí probando... Lo de la minimoto. Y ya se me ha ido el santo al cielo. No, este bioma no me gusta. Ya, animales más bien por el bosque. Venga. O sea, nos obligan encima a... A que sea con arco. Pues... Ya no es tan fácil, ¿eh? Si fuera con cualquier arma, pues... Es que es muy difícil encontrar animales. Parece que no, pero luego cuando no los buscas... Hay un ciervo. Cárgate. Vale, muy bien. Ese sí que habrá contado. A ver, vamos a ponerla como activa. Ese sí ha contado. Bien. Vale, antes ha dado... No sé lo que ha dado. Voy a probar con el machete. A ver. A ver lo que me da. Creo que da más, da más el machete. Definitivamente. No sé. Tenía yo... La duda de si era... El machete daba más carne o que el cuchillo o no. Yo creo que sí. Antes nos ha dado siete, ¿no? Creo. Creo que sí, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, no lo sé. Sería cuestión de comprobarlo. Pues lo dicho. De momento vamos a seguir con esta serie. Me he quedado pensativo porque estaba pensando en esta serie como... Y sí, esta serie yo la voy a seguir. O sea, me va un poco mal el juego. Yo ya lo he dicho, pero... Pero se puede jugar, ¿vale? De momento lo que temo... ¿Hay otro ciervo o no? Es una piedra de esas. Es que las piedras estas de aquí me... Me desorientan. Parecen animales ahí desde lejos. Lo dicho. Temo las hordas. A ver qué va a pasar en la horda. Si... Si se va a ralentizar tanto que va a ser injugable. Ya veremos. La gente se está quejando. No todos. No todo el mundo. No es algo masivo, que es lo que me extraña. O sea, que no es exactamente... Claro, si fuera un problema grave... Que a todo el mundo le pasara... Ya lo hubieran encontrado. Yo creo que es en relación a... Compatibilidad con algún tipo de... Pues no sé. De procesador, de tarjeta gráfica... No tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, esperemos que se solucione lo antes posible. A ver, el juego no va del todo mal. ¿Vale? Como veis... Más o menos va. Pero no ha fluido. No es un juego que vaya fluido. Y no sé. Ya no voy a dar más la tabarra con esto. En fin. Mira, otro ciervo. Ya no voy a dar más la tabarra con esto. Porque vosotros mismos lo veis. Y de hecho, algún suscriptor me ha comentado que a él también le va mal. Así que... O sea, ya no es solo cuestión mía. ¡Ah! Maldito. Párate. 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 Ahí está. Vale. Dos de cinco. Dos de cinco. Bien, bien. Bueno. Ya no parece imposible hacerlo. Bien de carne. Yo creo que sí que da más con el machete que con el cuchillo. Sería lo lógico, ¿no? Pero... No sé. Al ser... No sé. Lo que no sé es si con los zombies también da más el machete. Más carne y más... Pues eso. Más carne de zombie y más cosas. Aunque eso me da un poco igual. Pero bueno. Habría que probarlo también. Ya lo probaremos cuando haya una maratón o algo. Aquí lo que le pasa a la moto es que tirita. Pero bueno. Por lo menos no desaparece. O por lo menos aún no me ha desaparecido. De todas formas, en la otra partida no me había pasado nada hasta ahora. Pero es que me han desaparecido dos motos seguidas. Puede ser que al buguearse la primera se buguen ya todas las después por algún problema. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Pero... Ya os digo que no lo sé. No tengo ni idea. En fin. Esa partida de momento... Me sabe mal porque ya la llevaba muy avanzada y quería llegar hasta el día 100 por lo menos. O 100 y algo. Pero no. Así no. Porque es que ha sido muy frustrante entrar y encontrarme que tampoco estaba la segunda moto que había fabricado. Y era de venga va. O sea... Ya que más falta. Fabrico otra y me vuelve a pasar ya. Y aparte me había ido lejísimos. Estaba lejísimos. Y ahora que hago. Me vuelvo andando. Mirar si son las cosas. He dejado hasta que me maten. Para volver a reaparecer en la base. Para volver a reaparecer en la base. A ver si al haberme ido lejos ha aparecido la moto que tenía yo en la base. Pero no, 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 no estaba. No estaba. He cogido el taladro. He picado hasta el infinito y más allá. He picado hasta el fondo del todo por si acaso estaba. Porque como ya os dije... Yo vi a Buck Fernández que eso le pasó. Y eso es un ciervo... A ver, que me ha parecido ver un ciervo ahí. No, ¿verdad? No, era una roca de esta. Ya os digo que a veces se confunden. Desde lejos. Por eso que había visto yo un vídeo de Buck Fernández que le pasaba eso. Pero la moto se le quedó a dos bloques bajo tierra. O sea, picó un poquito y enseguida la encontró. La desmontó, la sacó de ahí y ya está. No tuvo más problema que eso. Pero yo no he tenido esa suerte. Si hubiera sido así... ¿Esto es una mochila o qué es? Es una mochila. Si hubiera sido así, pues nada. Aunque hubiera estado en el fondo del todo. Pues yo la hubiera cogido y la hubiera sacado. Ahí, ya está. Mira, ahí, 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 que te he visto. Ahí. Toma. Puntería que tengo. Las 21 y pico. Bueno, se nos va a hacer de noche. Vale, de un machetazo, eh. Eh, que he oído por ahí. Mira, un lobo. Ah, igual los lobos también cuentan con arco. Lo que pasa es que, claro, el lobo con arco... Para matar a un lobo con arco igual me cuesta. Bueno, se ha quedado ahí atontado. No, o sea, que le pega a un árbol. ¿O qué? A ver si me cuenta también el lobo. Uf, qué duros. No, como se me acerque a pegarme, le pego ahí... Vamos. Le pego la de subida con lo que sea. Uy, qué duro. Encima, si fallo, pues... Ahí está. Ha contado. Bien, bien. Ya me extrañaba. Digo, hombre, el lobo es un animal. Aquí y en Japón. Siete solo de carne. Bueno, es más pequeño que el ciervo. En cierta manera es lógico que dé un poco menos de carne. No sé. O igual es un poco aleatorio, ¿no? Lo de la carne. Bueno, va a anochecer. Va a anochecer. Y la verdad es que no me hace mucha ilusión ir por ahí de noche a la aventura, ¿eh? Pero me queda uno. Es que me queda uno para completar la misión. Me gustaría encontrar un animal. Antes de que anocheciera, pero... No, ya va... Va a anochecer ya. Se va a anochecer ya. Ya, ya. Ya, ya. ¡Eh! Madre mía. Madre mía. Vamos a salir de aquí rápido. Y como me venga un zombie... Y a ver ahora... Si puedo salir de aquí. Bueno. Voy a tener que hacer... El truqui del almendruqui. Y se hace de noche. A ver si puedo salir así ya. No. Voy a tener que hacer un camino más llano. Madre mía. La que... La que se ha liado aquí en un momento. Yo creo que allá así... Podré salir. A ver si puedo. Se había quedado ahí. Vale. ¡Ay! Un poquito más. Ahora... ¡Jolines! ¿En serio? ¡No! Oye, pero... Pero ¿qué es lo que pasa? Dejadme salir ya. Vale. Pues ahora ya... Con cuidadito. Eh... Lo que voy a hacer es ir yéndome para casa. Ir yéndome para casa. A ver. Vamos a marcar casa porque... Bueno. Mercader. Y casa. ¿Dónde la tenemos? ¿Dónde la tenemos? Aquí, ¿no? Sí. Bueno. No está lejos, me parece. No. No está lejos. Vamos siguiendo para la base. ¿Qué días? Soy 19. 19. Tenemos horda el 21. Vale. Pues ya os digo, yo el temor que tengo es a la horda. A ver qué va a pasar en la horda y... Y si esto va a ir fluido. Porque... No es que vaya muy bien, ¿no? Ya os digo. No va muy fluido, ¿no? De todas formas... Tengo que hacer una limpieza de PC y... Estoy grabando capítulos para toda la semana. Y a lo mejor... A ver si me da tiempo esta semana. Es un cazador, ¿no? Sí. A ver si me da tiempo esta semana y formateo. Y reinstalo todo. Pero yo no creo que tenga que ver con eso. No creo que tenga que ver con eso. Porque a mí, en general, ya os digo que a mí los juegos me van perfectamente. De hecho, estoy grabando el Nobus Inceptio. El juego... La partida con el otro juego, con el Nobus Inceptio. Este juego nuevo de Survival que estoy haciendo. Estoy jugando, mejor dicho. No, otra vez no. Otra vez no. Ay. Cachis en la mar. Bueno, esto se soluciona de una manera muy fácil. Pero... Hay que volver a cargar partida. Y hay que hacerlo rápido porque si no se te rompe la minimoto. Así ya sabéis, si os pasa, ya sabéis el truco, cómo hacerlo. Porque es que si no, la moto se queda ahí bloqueada y no puedes hacer nada con ella. Entonces ahora la cogemos, la desmontamos y la montamos arriba. Ya sé que tengo que hacer con una entrada buena. Con un garaje o algo. Porque así no hay manera. Así no hay manera. Ya me ha pasado varias veces. ¿Veis? Ahora sí podemos interactuar con ella. Cogemos todo... Bueno. Vamos rápido. Ah, que me quité el casco de minero, de verdad. Me quité el casco de minero. ¿Dónde lo dejé en la moto? Vale, vale. Vamos a organizar esto un poco. A ver. Armas aquí. Voy a echarlo todo al montón luego ya. Ya veremos lo que rompemos y lo que no. Madre mía. Siempre que salgo ahora me vengo con un montonazo de armas. El arco me lo voy a dejar. El cuchillo este lo voy a dejar. Porque tengo los de oro. Entiendo que son mejores. Vamos a dejarlo todo... Esto no va aquí. Vamos a dejarlo todo así en plan... Rápido. Ah, mira. Tengo aquí un mini helmet. Pero este no es el mío. Este es otro que he encontrado, ¿no? Por lo visto. Porque el mío era mejor. Vamos. Creo que lo tengo en la moto. A ver. Vamos a ver. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto por aquí, esto por aquí. Esto, esto, esto. ¿Qué más cosas hay? Esto. Aquí, esto. Aquí, esto. Buah. Un montón de carne hemos traído. Bien, bien. Esto, esto. Esto, esto. No vamos a comer uno de estos. A ver. ¿Qué más? Ordenemos. Esto, esto. Esto también aquí. Es un rollo esto, ya lo sé. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, ya tenemos sitio. Vamos a por la mini moto. Porque si no, la mini moto sigue rompiéndose ahí. Bueno, ahora no. Ahora parece que no le está afectando. Pero bueno. Si no reinicia rápido, se llega a romper, creo. Las piezas. O sea, las se van deteriorando hasta que se rompen. Porque se queda como echando humo. Vale. Y ahora cogemos el chasis. Vale, ya lo tenemos. Sí, tengo que arreglar esto. O hacer un bloque más alto para poder subir bien. Es que el problema... ¿Veis? Si pillas lag. Si pillas un lag de esos. Nada, ya te caes. Es que es puñetero eso. Es puñetero. Ya me ha pasado varias veces. Y no es por torpeza. Es porque, ya os digo. Pillas un poquito de lag y ya... No quería repararla yo. Quería abrirla. Pero bueno, en fin. Y refuer. Ahí la tenemos. Bueno. Y ahí la tenemos. Y a ver qué tenemos en el inventario. Otro montón de cosas que dejar. Pues nada. Vamos a dejarla rápidamente. Conseguimos diamante. Eso está muy bien, la verdad. Esto también aquí. Esto también aquí. Vale. Vamos a dejar aquí. Estas cosillas. Esto no sé si se usa para algo. El oro sí. Pero la plata no, ¿verdad? El diamante sí, obviamente. ¿No? El diamante. Tiene recipes. Vale. Tiene recipes. O sea, lo que no se usa es la plata. ¿Vale? Pues la plata para vender. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Bueno, ya tenemos una maratón ahí. Madre mía. Lo de las grandes, ¿eh? Madre mía. Uy. Me están rompiendo cosas por ahí. Ya no me gusta. ¿Veis lo que os digo? O sea... Me vienen unos cuantos y ya se me ralentiza. Imaginaros... Ah, que son militares. ¿Tengo el casco de minero? No. Pues por lo visto el que tenía era este. Me he tirado sin querer la... El sniper. ¿Dónde estás, sniper? Aquí. Dame balas. Dame balas. Rápido. Son militares. Esto me interesa matarlos. Aparte que si no los mato... Me van a romper la base ellos a mí. Bueno, ya están todos ahí... Lesionados, ¿no? Es que si los voy matando todos ahí encima... Lo que va a pasar... Es que se me... Se me van a amontonar... Y voy a perder los cadáveres. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos eso. Queremos recuperar todos los cadáveres. Porque, ¿veis? Nos dan cositas buenas. Algunos. Todos no. Bueno, algunos dan... Una miseria. Pero bueno. Que algunos no dan nada. Pero es que estos rompen mucho. Estos hacen mucho daño. Entonces, claro... Se han puesto ya los golpes... Y me han roto ya... Pinchos ahí... Y ya está, ¿no? Los demás se habrán pasado corriendo. Algunos se habrán escapado. Claro está. Bueno. Una pieza de SMG. Si no... He visto mal, ¿no? Una pieza de SMG. En fin. Menos da una piedra. Bueno, depende. Porque aquí las piedras dan bastantes cosas. De verdad. Aquí las piedras dan... He oído algo, ¿eh? No lo sé. He oído algo. No lo sé. No sé. Ya no sé si de verdad he oído algo o qué. Vamos a seguir guardando. Vale. La plata para vender. Cuchillo. El machete. Bueno, el cuchillo lo vamos a dejar. Porque para qué llevarlo, ¿no? Teniendo el machete... No, aquí no. Lo que voy a coger es flechas. Que aquí tendrá un montón. ¿Vale? Para acabar la misión esta. Aunque tengo de sobra, creo. Pero bueno. En fin. Cogemos y ya está. Esto es... Un follón aquí con tanta cosa. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. La gasolina. Aquí. O sea, los bidones. Y sería cuestión también de pasar por el vendedor. Ya toca, ¿eh? Ya toca pasar por el vendedor. Yo creo que ya... Ya habrá hecho resto. Creo, ¿eh? También tengo que subirme lo de abajo. Porque para qué tener aquí abajo, ¿no? Este cofre con cosas. Bueno, solo tenemos el dinero. Así que... Esto lo voy a dejar aquí. Por si acaso hubo una urgencia y quiero dejar cosas ahí. Pero... Pero sí. Me voy a subir todo arriba. Hacemos otro cofre. Mismamente. Y lo dejamos por aquí. No sé. Al ladito de... Aquí, al ladito mismo. Y aquí ponemos las cosas para vender. O el dinero. Bueno. Todo lo que sea para vender y esas cosas. Y así no tenemos que estar bajando abajo. Hay un montón de pasta, ¿eh? 64.000. Bien. No está mal, no está mal. No está mal, no está mal. Tenemos que hacer una visita al vendedor ya. Vale. Vamos a aprovechar y vamos a... Reparar. A ver. Con... Jorge Dairon, ¿no? Se repara esto. Reparar. Y... ¿No puedo reparar esta? Ah, vale. Y vamos a juntarlas. Bueno, 288. Si los pongo al revés... ¿Varían algo? No. 288. Y diréis, hazte la de acero y tal y cual. No creo... No puedo hacer acero. Todavía. De hecho, creo que no puedo hacer ni la pala de acero. Vamos a ver. La de Iron. Y la de acero... No. Como veis, no está aquí. Se hace en el banco este, ¿verdad? Tuxteno. Diamond. Ah, no. Pues será aquí, entonces. Ah, bueno, claro. Se hacía aquí. Cierto, cierto. Se hacía aquí. Iron. Eh... Eh... Estas. Steel. Steel. Ah, pues sí puedo hacerlo. Claro, lo que no puedo hacer es el forje de steel. Eso es lo que no puedo hacer. El forje de steel... Eh... No. Ah, pues sí. Sí que puedo ya. Necesito el crucible. Vale. Sí que puedo porque soy nivel... Ah, porque soy nivel 60, claro. Pero no había que comprar la skill. No sé ya. Ya estoy un poco perdido. Vamos a ver. Vale, podemos ponernos... Tool is missing. Vale. Y voy a poner el missing. Pues de nada. Nos lo ponemos. Claro que ya soy nivel 60. Pero... Compré lo de... Steel... Uh... Steel tool crafting. ¿Veis? Es que... Es que no lo... O sea, ¿lo tengo o no lo tengo? No lo tengo. ¿Ves? Steel pickaxe y tal. Tool is missing 7. Player level 75. En teoría hasta 75 no puedo. A ver. Me está... Me está rayando esto. Me está rayando. Claro. Me sale en negro. Ah, claro. Sí, sí, sí. No puedo. No puedo. No puedo. Claro que no me había fijado bien en el iconito. Pensaba no lo había visto. No puedo. No puedo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Está claro. Mea culpa. Mea culpa. Esto también es para vender. ¿Vale? Y... ¿Le he echado gasolina a la moto? Creo que no, ¿no? Ah, sí. Estaba... Estaba full ya. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Eh... Un montón de Steel... De... Oye, Steel. De Forge d'Iron. Más cementito por aquí. Creo que podremos hacer un poquito más de... De hormigón. ¿Verdad? Sí. Y vamos a coger el hormigón y vamos a... Bueno, creo que ya estaba todo. Lo que me haría falta sería... Reparar los pinchos, más bien. Vamos a dejar esto aquí. Esto también. Esto también. Vamos a coger el hierro. O sea, Forge de Steel sí puedo hacer. O sea, que sí podría poner los pinchos de acero. Eso sí. Lo que no puedo hacer es los instrumentos de acero, ¿no? Pues... Entonces... ¿Dónde tengo yo aquí al hierro? Aquí. Eh... Vamos a... Vamos a ver si podemos hacerlo. Sí, sí puedo. Sí puedo. Mucho, mucho, mucho. Vale. Ahí está. Vamos a meter todo el hierro que tengamos para fundir. Que no... Que tengo un montonazo. Iba a decir, ¿no tendré mucho? Sí, tengo mucho. Tengo... Además, puedo meter esto también para fundir hierro. Y... No sé. Seguro que hay más cosas por ahí de hierro. Pues... Esas cosas seguro quedan hierro. Pero de momento vamos a meter por aquí... Esto. Bueno, realmente... De momento esto. Las cacerolas ya las fundiremos. Y... Y vamos a hacer... Forge de Steel... Ah, vale. Porque me hace falta el crucible. Y el crucible se hacía con... Uh, 900 de... Uh, ya me acuerdo. 900 de clay era... O sea, nos va a faltar clay. Crucible. 900 de clay. 1200 de stone. Mechanical parts y forger iron. Eh... Stone tenemos... Sí. Sí, pero clay va a faltar un poquito. Pues vamos a coger un poquito de clay. A ver dónde cogemos clay. No muy cerca de la base. Porque no me gusta hacer agujeros cerca de la base. Vamos a cogerlo de aquí. Vamos a cogerlo de ahí. Vamos a llevar preparado el sniper. Por si acaso nos atacara algún desagradable. Aunque sería más efectivo ir... Uy, los pinchos estos. Esto ya está cogido, ¿no? Sí. Sería más efectivo ir con... Con la... Con la... El paritroque. Creo yo, pero bueno. Bueno, pues... Esto se coge rápido. Esto no es... Vamos, eso sí lo he oído. ¿Qué es? ¿Qué es este bicho? Son militares. Son militares. Joder. Pero como falló así. Él no va a fallar si se acerca. Él no va a fallar. Bueno, menos mal. ¿Veis? Esto es lo que deberían dar los militares. Pero no sé por qué los otros... Un nido. ¿Son los huevos? ¿En serio? Vale, ¿ves? Dos buenos militares. Ahí. Que se comportan con la causa y nos dan... Que se sacrifican por su país y nos dan ahí buenas cositas. Vale, yo creo que ya tendremos... Bueno, de sobra. Vamos a coger un poco más. Para tener... Ya que estamos. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. De hecho. Porque yo creo que ya me he pasado muchísimo de tiempo. Pero bueno. Lo dicho. Siento mucho lo de la otra serie. De momento como estoy con esta. Voy a seguir con esta solo. No voy a empezar otra. ¿Vale? Porque en un momento... Así de luz... De semi-lucidez. He dicho. Bueno. Pues para resarcirles. Empiezo una serie... En la... En la versión 16.4. ¿Vale? En vanilla. Sin mods. Pero he dicho no. Porque ya si estoy jugando la serie. En la otra. No quiero sobrecargar tampoco. Y ya que he empezado... Con el Nobus Inceptio. Con el otro juego. Pues... Y más cosas que van a venir. Dentro de poco. Que ahora ya llegan las navidades pronto. Y salen muchos juegos. Y seguro que hay alguno interesante. Que... Que cae para el canal. Así que... Bueno. Pues nada chicos. Me quedo aquí haciendo de las mías. Nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta la próxima.